En el ejido de Opopeo, perteneciente al municipio de Salvador Escalante, se establecieron de manera exitosa las primeras 128 hectáreas de Berries, las cuales cuentan con tecnología de punta y asesoría especializada, informó el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, CEDRUA Israel Tentori García, quien informó que la empresa SB Berries, en coordinación con productores de ejido de Opopeo, establecieron cultivos, iniciando con 100 hectáreas de arándano, 28 de frambuesa y otra más de fresa y cereza. En este ejido, las tierras estaban prácticamente oxiosas y ahora se han convertido en una región altamente productiva, toda vez que por hectárea se obtienen 10 toneladas de arándano. Además, esos cultivos han venido a reactivar la economía y generan actualmente 350 empleos directos y 650 indirectos. Es importante destacar que los empleados cuentan con seguro social, transporte y otros beneficios. Tentori García explicó que en Michoacán se cultivan más de 1.100.000 hectáreas, de las cuales destacan 110.000 de aguacate y que conlluvan de manera importante para lograr este primer lugar a nivel nacional, lo mismo que en las berries, salsa mora, fresa, frambuesa y arándano. Sin embargo, en los últimos seis años, Michoacán ha repuntado en sus exportaciones y durante ese tiempo se ha adueñado del primer lugar en el balón de producción de ingresos, con el campo superiores a los 46.000 millones de pesos.